Todos los productos se han visto a mi promoción que ya saben que todos mis amigos de Goberna tienen la nueva tienda aquí en la avenida de la calle para que el gobierno sea mucho más fácil sin venderse el barrio de la calle Otro caballero que se quiere llevar con el portal Está de todo, está llevando cien y no de nada Vamos a ver si sabe, ya es un día ¡Ay, no sé si se ve! Pero que me sabe de lejos No, ya se ve Me sabe de lejos Y si no le pude, entonces ustedes se dijeron Usted no tiene reto, ¿no? ¿Qué es lo que se dice? Bueno, si es lo que se dice, lo que se dice lo que se dice, lo que se dice porque el gobierno está informado porque ahí se pone con el control y se tiene que hacer con la cien Cabe, que lo diga ¿Ven 5 productos de colega ofrece el fin de aquí? kann ¿Qué es ¿Qué es lo que se dice? Muy bien ¿Qué es lo que se dice? ¡Tú polices de Goberman! ¡Gracias!